No te me rebeles, no te conviene. No me asustan sus amenazas, Barto. ¿Yo? ¿Amenazas? Yo sería incapaz de amenazar a alguien, che. Usted es complice de Ibar Lucía, así que es capaz de hacer cualquier cosa. ¿De qué me estás hablando? Estás medio pirucha vos. Antes me nombrabas una nena, ahora me... No sé, claro, tu estado te sensibiliza y te confunde, ¿no? Usted es el que se confunde si cree que yo soy tonta. De tonta no tengo ni idea. Ni un pelo. No, no, al contrario, yo sé que sos muy inteligente. Por eso no te conviene desafiarme. Ya le dije. A mí sus amenazas no me asustan. Deberías tenerme miedo. Dejá de desafiarme y dejá de revolucionar a los mocosos, ¿estamos? A los chicos les doy sueños. Esperanzas de una vida mejor. Y no voy a parar hasta que ellos logren lo que quieren, ¿me escuchó? Te estás pasando de la raya, Camuquita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!